Hola, 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 amigos, ustedes que han estado ahí siempre, seguimos celebrando, es una locura la que hay en San Pedro Sula, impresionante, y esto es una mega caravana, señores, miren la locura que está pasando, ¡Locura, locura total en San Pedro Sula! La gente se ha volcado a las calles a celebrar el triunfo de Roberto Contreras y Xiomara Castro, no más cachurecos ha dicho San Pedro Sula y el país entero, ya no es para afuera que van, están fuera, gracias a todos, seguimos acá al pie de la bandera, ¿cómo va esta bandera de libre? ¿Cómo se ve allá flamear la bandera blanca de Roberto Contreras? Gracias, gracias, seguimos celebrando, bueno, bueno, la gente sigue, sigue, sigue llegando a la avenida Circunvalación y es un mar de personas, esta es la verdadera concentración, señores, esta es la verdadera concentración, aquí no hay buses que los traían de Santa Bárbara, que los traían de todos lados, de Vía Nueva, de La Lima, de Cortés, solo para venir a apoyar a Calidonio porque no tenía la gente, este es el verdadero pueblo, aquí solo hay sanpedranos que están celebrando en este momento el triunfo de Roberto Contreras y el triunfo también de Xiomara Castro de Celaya, aquí no hay buses de esos que dejan botada a la gente, aquí es el puro pueblo, es el puro pueblo, es el puro pueblo, vea usted las imágenes, las imágenes hablan por sí solas, estamos transmitiendo desde tempranas horas de la mañana y seguimos acá, a esta hora, van a ser, van a ser ya las once de la noche, estamos casi a veinte minutos para las once y la gente sigue, 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 sigue en la avenida Circunvalación celebrando al, a la espera de más datos oficiales del CNA, del CNE, y bueno, esto es una locura, vamos a dejar un poco el ambiente, vamos a dejar el ambiente. ¡Vamos a ver! Esta es la verdadera concentración, señores, esta es la verdadera concentración, vean, vean la fiesta que se está viviendo. Sigue, seguimos, seguimos los amperados celebrando el triunfo de Roberto Contreras y el triunfo de Xiomara Castro de Celaya, hoy no se duerme, hoy vamos a amanecer celebrando a la espera de datos más oficiales que hagan ya más contundente el GANE, vean qué impresionante la gente por todos lados. ¡Cuál es la lucha! ¡Sacále, chingue más putas! ¡Sacále, chingue más putas! ¡Acále, chingue más putas! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén.